Hola, soy Leopoldo Garmesto y en este vídeo hablaremos de técnicas de ScanMatching y más concretamente del algoritmo ICP, Iterative Cluxes Point. Los objetivos de la presentación son, por un lado, entender el problema que se pretende resolver con las técnicas de ScanMatching y comprender los problemas de correspondencia de puntos y cálculo de transformación que requieren este tipo de técnicas. Asimismo, también veremos cómo identificar problemas de mínimos locales y entender los problemas que surgieran si se usan estas técnicas para estimar la posición de un robot a largo plazo. Para finalizar, veremos ejemplos con datos reales para entender también cómo funciona este algoritmo. El problema del ScanMatching se define a partir de la información de dos nubes de puntos que provienen de dos scans consecutivos tomados por el sensor laser LIDAR. Normalmente nos referimos a D como el scan que hemos tomado en la posición actual o scan nuevo y D' al scan que fue tomado en la posición anterior o scan de referencia. Los datos de dichas nubes de puntos están referidos con respecto al robot en el momento en el que se tomaron y, por tanto, son relativos a su posición y orientación en ese momento. Esto es lo que se aprecia en la figura de la izquierda en la que vemos dos nubes de puntos que visualmente tienen una forma muy parecida pero que no coinciden porque entre las medidas ha habido un cierto desplazamiento y rotación que desconocemos. Y, por tanto, los problemas de ScanMatching tratan de averiguar cuál es esa translación y rotación a partir de la información disponible, que son los puntos. En la figura de la derecha vemos el resultado esperado tras aplicar las técnicas de ScanMatching en la que hemos determinado una posición y orientación desde la que fueron tomados los puntos rojos. Por lo general, el problema de ScanMatching necesitaremos resolver un problema de correspondencia para determinar qué punto de un scan corresponde o está asociado a otro punto de otro scan. Suele construirse un modelo en el scan de referencia interpolando los puntos de D' para reducir así problemas causados por la cuantización, es decir, la discretización angular que tiene el láser. Además, por lo general, no se usa un mapa, con lo que la acumulación de las transformaciones relativas para el cálculo de la posición y orientación del robot a largo plazo estará sujeta también a derivas porque se utilizan scans consecutivos. También puede ocurrir que si por el motivo que sea no emparejamos bien los puntos, la solución converja a un mínimo local. Las técnicas de ScanMatching se usan fundamentalmente para mejorar los errores acumulados por los sistemas de odometría basados en encoders o IMUS, pero aún así no están exentos de derivas en la posición, ya que, como he comentado, la estimación se hace entre dos medidas consecutivas. Existen varios algoritmos conocidos de ScanMatching. Uno de ellos, el más conocido, es el algoritmo ICP o Iterative Closes Point. Fundamentalmente, este algoritmo establece los siguientes pasos para poder encontrar una solución al problema. El primer paso del algoritmo, ya lo hemos mencionado anteriormente, suele ser utilizar algún tipo de polilínea para interpolar los puntos, para generar una curva de los puntos del scan de referencia. El algoritmo parte de la idea de aplicar una transformación inicial, que podría venir del propio sistema de odometría de los encoders, para poder expresar los puntos de, pero con respecto al sistema de referencia del scan anterior, es decir, con los que fueron tomados los puntos de prima. Estos puntos los denotaremos como pi-red, indicando el superíndice que están referidos al sistema de referencia del scan de referencia. Obviamente, si esta transformación inicial fuera buena, el problema ya estaría resuelto. Y lo que se hace es encontrar un punto, pj tilde, de la curva más cercano a pi-red. Una vez establecida esa correspondencia, el algoritmo calcula una nueva transformación que minimiza la distancia total de los puntos rototransladados. Y esto se repite, se repite el paso dos hasta la convergencia, siendo epsilon un parámetro de tolerancia. El algoritmo ICP tiene una solución garantizada, hacia un mínimo local o global. Lo que significa que, bueno, pues si la estimación inicial es buena, por lo general, convergeremos al mínimo global. Pero podríamos partir de la solución inicial inadecuada, establecer inadecuadamente las correspondencias y acabar convergiendo a un mínimo local. Para implementar el algoritmo ICP, hemos necesitado interpolar puntos de la polinina para poder emparejar adecuadamente los puntos. Esto es conveniente para evitar, como he comentado antes, problemas de cuantización debido al barrido angular del láser. Dentro de este proceso, se suelen incluir criterios tales como una distancia máxima de interpolación entre puntos del mismo scan. Aquí ese parámetro se llama D-intermax. A partir de esa distancia, consideramos que los puntos están demasiado separados, con lo que no es adecuado calcular la interpolación entre ellos. También, dentro de los criterios para emparejar los puntos, solemos establecer una distancia máxima de emparejamiento. En este caso, el parámetro se llama D-core-max. Así como un ángulo máximo de emparejamiento, phi-core-max. De tal manera que limitamos la búsqueda para poder hacer más eficiente el procedimiento del emparejamiento o de la correspondencia. Al final de todo este proceso, tendremos una lista de puntos del nuevo scan que están emparejados con puntos de la curva del scan de referencia. La distancia, en este caso, de un punto phi-ref al segmento formado por los puntos pj y pj más uno del scan de referencia, se puede obtener, en este caso, de forma analítica con los cálculos indicados. Que nos darían, en este caso, el valor del parámetro del segmento, que es lambda, que este es el valor que utilizamos para el cálculo del punto pj tilde, que es el que finalmente se utiliza para la correspondencia. Bien, bueno, pues una vez llegado a este punto, entendemos que un punto del nuevo scan podemos expresarlo con respecto al sistema de referencia del scan de referencia y para eso lo que tenemos que aplicar es una rototraslación, siendo T la traslación y cita la rotación del sistema de referencia del nuevo scan con respecto al anterior. Esta expresión es la que utilizaremos, de hecho, para calcular, para implementar lo que es la transformación relativa entre dos scans cuando tenemos puntos asociados de uno con respecto al otro. Obviamente, en el caso general, los puntos no tienen por qué coincidir. Es decir, las coordenadas de un punto referidas con el scan nuevo no tienen por qué coincidir, a pesar de la rototraslación, según lo que valgan la T y cita, no tienen por qué coincidir con el mismo punto expresado en el sistema de referencia porque las medidas tienen ruido, ¿vale? Y por eso, pues lo que vamos a hacer es, para poder estimar esa rototraslación, lo que vamos a hacer es, en realidad, hacer una... o resolver un problema de regresión, ¿vale? En el que lo que se pretende es minimizar la distancia cuadrática del total de los puntos entre las parejas asociadas. Bueno, pues a pesar de la matriz, la expresión de J, a pesar de la matriz de rotación que aparece en este índice, en realidad, este planteamiento tiene una solución analítica en la que, bueno, pues hemos resaltado en verde lo que serían realmente las expresiones que habría que implementar para poder calcular la traslación y la rotación y se obtienen a partir de medias y varianzas o covarianzas entre los datos del sensor de lasa. Establecer las correspondencias entre los puntos del scan es un procedimiento bastante o relativamente costoso, comparativamente a la expresión que hemos visto antes. Pero, conceptualmente, debemos de buscar todas las posibles parejas de puntos de los dos scans con la menor distancia. Si bien suele incorporarse un primer filtro en el que solo se buscan puntos cuyo ángulo esté dentro de un cierto barrido, definido por, en este caso, por valores phi y s y phi y e. Un punto i del nuevo scan se emparejará con un punto j del scan de referencia solo si la distancia es menor a la encontrada hasta ese momento. Si bien la idea básica que se muestra en este pseudocódigo nos permitirá implementar la correspondencia o establecer las correspondencias, existen trucos que nos van a permitir acelerar este proceso. En la figura vemos como puntos del nuevo scan han sido emparejados, en este caso los puntos del nuevo scan serían los puntos azules, han sido emparejados a puntos o a segmentos del scan de referencia. Entonces los puntos rojos serían el scan de referencia y los puntos negros serían los puntos interpolados dentro de esos segmentos. Un aspecto importante a considerar para hacer eficientes determinadas búsquedas para la correspondencia es realizarlo de forma inteligente. El algoritmo anterior sugería una búsqueda secuencial porque los puntos del láser están ordenados con un cierto barrido angular. Sin embargo podemos aprovechar ciertas características precisamente de ese barrido angular en el que podemos precalcular ciertos valores que nos van a ayudar a poder saltarse ciertos puntos porque sabemos que tienen más distancia que el punto actual. Bueno, pues todo esto se puede hacer mediante uso de unas tablas precalculadas para el scan de referencia y además podemos incluso ir alternando, ir buscando por ejemplo partir del mejor punto que tenemos anteriormente como por lo menos ya tenemos una orientación de por dónde debería empezar la búsqueda ir hacia un sentido, hacia arriba o hacia abajo en este caso si por lo que sea la distancia es mayor cambiamos de sentido y vamos probando alternativamente tenemos ciertos cálculos que nos permiten hacer saltos y hay un momento en el que al final la búsqueda finalizaría porque llegamos a los extremos del barrio angular máximo. Por otro lado también otros trucos consisten en eliminar ciertas correspondencias repetidas en las que para cada punto PJ del scan de referencia que está emparejado con un cierto punto P sub i pues lo que debemos de comprobar es que no ha sido emparejado con más puntos P sub i, vale, y entonces en caso de ser así pues nos quedaríamos con los mejores, digamos las mejores parejas vale, aquellas que digamos cuya distancia entre parejas sea menor que un cierto valor de la mejor de las parejas proporcional a esa distancia y también otro criterio que suele utilizarse bastante es el de eliminar correspondencias espurias que simplemente lo que hace es que bueno pues hay un cierto porcentaje que nos quedaremos con los mejores emparejamientos vale, es un típico filtro que lo que hará es que de todas las posibles correspondencias directamente eliminar un porcentaje de ellas porque tienen alta probabilidad de ser espurias. Bueno, aquí mostramos las típicas iteraciones que haríamos con el algoritmo ICP partiríamos de lo que sería la iteración cero en el que tendríamos dos scans estableceríamos las correspondencias a partir de ahí realizaríamos una corrección de la posición del nuevo scan con respecto al scan de referencia y nos llevaría a que los dos scans están más próximos en esta nueva situación lo que tendríamos es que establecer una nueva correspondencia y nos llevaría a que acercar de nuevo más los scans así hasta que el algoritmo converge como se puede observar hay incluso algunas correspondencias que no se establecen porque se han incorporado ciertos filtros para que el algoritmo sea robusto y bueno pues en este caso como veis en unas 30 iteraciones si no partimos de un conocimiento inicial de lo que podría ser una rototranslación inicial debido a los encoders pues en 30 iteraciones ha convergido mientras que si le ayudamos al algoritmo partiendo de una solución inicial más próxima a la que realmente es evidentemente el algoritmo necesitará menos resoluciones para alcanzar básicamente la misma resolución menos iteraciones, perdón bueno pues hemos realizado tres experimentos en los que hemos registrado la información de encoders con un robot y los datos del lidar moviéndose en un entorno con pasillos en las figuras hemos dibujado en rojo lo que sería la trayectoria del robot según lo que nos dicen los encoders en la primera de las filas y según la estimación obtenida por el algoritmo ICP en la segunda fila para cada una de estas posiciones hemos dibujado en cada una de estas posiciones hemos dibujado los puntos del sensor láser y lógicamente aquí no se ha filtrado los puntos no existe un mapa y en el primer experimento en la columna de la izquierda los movimientos del robot son fundamentalmente rotaciones y traslaciones puras es decir, el robot se movía en línea recta paraba, giraba y a partir de ahí se volvía a mover en línea recta simplificando así el problema ya que en general el desplazamiento el deslizamiento, perdón, de las ruedas suele ser pequeño y los encoders suelen medir razonablemente bien en el segundo de los experimentos en la columna de en medio el robot ha realizado una trayectoria en zigzag vale, con lo que hemos aumentado la probabilidad de que las ruedas deslicen y en el tercero de los experimentos en la columna de la derecha hemos forzado de hecho a que el robot se quede atascado en un punto con lo que las ruedas están deslizando están patinando y eso es algo que los encoders medirían pero que el algoritmo ICP es en este caso robusto porque es capaz de corregir frente a la estimación que nos ha dado la adometría vale, a la vista de los resultados en general observamos que el ICP es capaz de mejorar bastante la estimación de la posición del robot que solo utilizando los encoders pero como hemos comentado anteriormente esta técnica tiende a acumular errores también exactamente igual, no deja de ser un sistema de adometría con lo que a largo plazo no podemos utilizarla como la estimación de la posición del robot pero los errores que acumulamos son muy pequeños y suelen ser utilizadas como paso previo muchas de las técnicas de los algoritmos de SLAM y esto lo veremos ya en otra presentación bueno pues en esta presentación he explicado el algoritmo ICP para realizar o para implementar una técnica de scan matching con el sensor LIDAR 2D muchas gracias 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 Gracias por ver el video.